Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Esta vez los habitantes del barrio Cuesta Blanca ponen quejas de las consecuencias que dejan cada vez que llueve en el sector. Así nos lo manifestó una de las habitantes. Resulta y pasa que después que hicieron, los del consorcio lo que hicieron, esos puentes que hicieron allí lo dejaron en bajada y el agua se está devolviendo. Además, la única paso que tenía el agua que era por el puente lo eliminaron y eso la tierra que hicieron, esa tierra se está hundiendo. Lo mismo el planchón que echaron, la calle que echaron, eso la calle se está carcomiendo debajo y en cualquier momento ese planchón se va abajo, entonces vamos a quedar sin vía. Le pedimos el favor a la alcaldía, los que tengan que ver en esto, que vengan y solucionen esto porque en vez de arreglar las cosas lo que hicieron fue dañarlas. Y el señor Willington Carrascal, funcionario de la Secretaría de Vías e Infraestructura, manifestó cuáles son las consecuencias de esta situación. Nosotros hemos acudido, ya hemos recibido las inquietudes de la comunidad, las cuales la Secretaría de Vías junto con los ejecutores del proyecto del Plan Maestro Alcantarillado se ha evaluado la situación. Efectivamente hay un escurrimiento de agua, pero sabiendo que nosotros estamos encauzando eso hacia unas rejillas, recogiendo esas aguas lluvias hacia un punto donde está establecido unos sumideros especiales para recogerlas. Sin embargo, pues vamos nuevamente a revisar con el fin de evidenciar la situación que se ve en las imágenes y que de esta manera la comunidad quede tranquila. Todavía el municipio no ha recibido las obras del Plan Maestro, todavía no ha sido entregado por parte de los contratistas, tanto interventoría como obra, y pues estos son los espacios para poder resolver las inquietudes y que de esta manera la comunidad sea la beneficiada y la que quede satisfecha de todos los proyectos que se han adelantado de la Secretaría de Vías. Y hasta acá toda nuestra ruta comunal en el día de hoy. Recuerden que seguiremos atendiendo todas sus solicitudes o quejas. Vamos a mensajes comerciales y luego esperen toda la información deportiva con Gustavo Barbosa. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!